Luego Elifaz, el temanita, respondió. Un hombre sabio no contestaría con tanta palabrería. No eres más que un charlatán. Los sabios no se enredan en palabras vanas. ¿De qué sirven tales palabras? ¿No tienes temor de Dios ni reverencia a Él? Tus pecados le dicen a tu boca qué decir, y tus palabras se basan en el astuto engaño. Tu propia boca te condena, no yo. Tus propios labios testifican contra ti. ¿Acaso eres la primera persona que nació? ¿Naciste antes de que fueran creadas las colinas? ¿Estuviste presente durante el concilio secreto de Dios? ¿Tienes tú el monopolio de la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos nosotros? ¿Qué entiendes tú que no entendamos nosotros? De nuestro lado están los hombres de edad y decanas. Más ancianos que tu padre. ¿Es el consuelo de Dios demasiado poco para ti? ¿No te es suficiente su palabra amable? ¿Qué te ha quitado la razón? ¿Qué ha debilitado tu visión para que te vuelvas en contra de Dios y digas estas cosas malvadas? ¿Acaso puede algún mortal ser puro? ¿Puede alguien nacido de mujer ser justo? Mira, Dios ni siquiera confía en los ángeles, ni los cielos son completamente puros a sus ojos, mucho menos una persona corrupta y pecadora que tiene sed de maldad. Si escuchas, yo te explicaré y te responderé con mi propia experiencia. Se confirma en las palabras de los sabios que a su vez escucharon los mismos de sus padres, de aquellos a quienes se les dio la tierra mucho antes de que llegara algún extranjero. Los malos se retuercen de dolor toda su vida. Para los despiadados están reservados años de desgracia. En sus oídos resuena el sonido del terror y aún en los días buenos temen el ataque del destructor. No se atreven a salir en la oscuridad por miedo a ser asesinados. Deambulan diciendo, ¿dónde podría encontrar pan? Saben que se acerca el día de su destrucción. Ese día oscuro los llena de terror. Viven en aflicción y angustia como un rey que se prepara para la batalla. Pues amenazan a Dios con el puño desafiando al Todopoderoso. Con sus fuertes escudos en alto avanzan insolentes contra él. Esos malvados están gordos y son prósperos. Su cintura se hincha de grasa, pero sus ciudades quedarán en ruinas. Vivirán en casas abandonadas a punto de derrumbarse. No durarán sus riquezas ni sus bienes permanecerán. Sus posesiones ya no se extenderán hasta el horizonte. No escaparán de las tinieblas. El sol abrasador secará sus retoños y el aliento de Dios los destruirá. Que no se engañen más confiando en riquezas huecas, porque su única recompensa será el vacío. Como árboles serán cortados en la flor de la vida. Sus ramas no reverdecerán jamás. Será como una vid cuyas uvas se recogen demasiado temprano, como un olivo que pierde sus flores antes de que se forme el fruto. Pues los que viven sin Dios son estériles. Sus casas, enriquecidas mediante el soborno, se quemarán. Conciben desgracia y dan a luz maldad. Su vientre produce engaño. Entonces Job volvió a hablar. Ya escuché todo esto antes. ¿Qué consejeros tan miserables son ustedes? ¿Nunca dejarán de decir más que su palabrería? ¿Qué los mueve a seguir hablando? Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo. Podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes. Sin embargo, yo les daría palabras de ánimo. Intentaría aliviar su dolor. En cambio, ¿sufro si me defiendo y no sufro menos si me niego a hablar? Oh Dios, tú me has molido y arrasaste con mi familia. Me has reducido a piel y huesos, como si tuvieras que demostrar que he pecado. Mi carne consumida testifica en mi contra. Dios me odia y me despedaza en su enojo. Rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. La gente me abuchea y se ríe de mí. Con desprecio me dan bofetadas en la mejilla y una turba se junta en mi contra. Dios me ha entregado a los pecadores y me ha arrojado en manos de los malvados. Yo vivía tranquilo hasta que él me quebró. Me tomó por el cuello y me hizo pedazos. Después me usó como blanco y ahora sus arqueros me rodean. Sus flechas me atraviesan sin misericordia y el suelo está empapado con mi sangre. Una y otra vez él se estrella contra mí. Arremete como un guerrero. Me visto de tela áspera en señal de mi dolor. Mi orgullo yace en el polvo. Mis ojos están enrojecidos de tanto llorar. Los rodean sombras oscuras. Sin embargo, no he hecho nada malo y mi oración es pura. Oh tierra, no escondas mi sangre. Deja que clame por mí. Ahora mismo mi testigo está en el cielo. Mi abogado está en las alturas. Mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas ante Dios. Necesito un mediador entre Dios y yo. Como una persona que intercede entre amigos. Pues pronto me tocará recorrer ese camino del que nunca volveré. Mi espíritu está destrozado y mi vida está casi extinguida. La tumba está lista para recibirme. Estoy rodeado de burlones. Observo que se mofan de mí de manera implacable. Debes defender mi inocencia, oh Dios, ya que nadie más se levantará en mi favor. Le cerraste la mente para que no comprendieran, pero no permitas que triunfen. Traicionan a sus amigos para su propio beneficio. Haz que sus hijos desfallezcan de hambre. Dios me ha puesto en ridículo ante la gente. Me escupen en la cara. Mis ojos están hinchados de tanto llorar y soy solamente una sombra de lo que fui. Los íntegros se horrorizan cuando me ven. Los inocentes se levantan contra los que no tienen a Dios. Los justos siguen avanzando y los de manos limpias se vuelven cada vez más fuertes. En cuanto a todos ustedes, regresen con mejores argumentos. Aunque seguiré sin encontrar a un solo sabio entre ustedes. Mis días se acaban. Mis esperanzas han desaparecido. Los deseos de mi corazón están destruidos. Estos hombres dicen que la noche es día. Afirman que la oscuridad es luz. ¿Qué pasará si voy a la tumba y tiendo mi cama en las tinieblas? ¿Qué pasará si llamo padre a la tumba y madre o hermana a los gusanos? ¿Dónde está entonces mi esperanza? ¿Podrá alguien encontrarla? No. Mi esperanza descenderá conmigo a la tumba. Descansaremos juntos en el polvo. Entonces Bildad, el suíta, respondió. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que dejes de hablar? Habla con sentido si quieres que te respondamos. ¿Crees que somos animales? ¿Piensas que somos tontos? Aunque con enojo te arranques el pelo, ¿se destruirá la tierra por eso? ¿Hará que las rocas tiemblen? Ciertamente la luz de los malvados se apagará. Las chispas de su fuego no brillarán. La luz en su carpa se oscurecerá. La lámpara colgada del techo se extinguirá. La zancada confiada de los malvados se acortará. Sus propias artimañas provocarán su ruina. Los malos quedan atrapados por una red, caen en el pozo. Una trampa los agarra por los talones. El sépolo se aprieta con fuerza. Un lazo está escondido en el suelo. Una cuerda atraviesa su camino. El terror rodea a los malvados y les causa problemas a cada paso. El hambre agota sus fuerzas y la calamidad queda a la espera de que tropiezan. La enfermedad les carcome la piel. La muerte devora a sus miembros. Son arrancados de la seguridad de sus hogares y llevados al rey de los terrores. Los hogares de los malvados se quemarán por completo. Azufre ardiente llueve sobre sus casas. Sus raíces se secarán y sus ramas se marchitarán. Desaparecerá de la tierra todo recuerdo de su existencia. Nadie se acordará de sus nombres. Serán sacados de la luz, arrojados a las tinieblas y expulsados del mundo. No tendrán hijos ni nietos ni habrá sobrevivientes donde habitaban. La gente del occidente se queda consternada por su destino. Y la gente del oriente está horrorizada. Dirán, este fue el hogar de una persona malvada. El lugar de alguien que rechazó a Dios.